Lo banco desde que se acercó a saludarnos después de la pelea con el Momo. Y eso que cagó a palos a mi mejor amigo, yo lo banco mucho a Virus. Pero yo avisé muchas veces que nadie se iba a animar a pelear con Yelao y ahora pasa esto, Yelao se quedó sin combate. Yo soy amigo y hermano de Cris, de Yelao, de Cristóbal Álvarez. Obviamente lo voy a salir a bancar en todas, es un show muchachos, es un show. Yo con esto no quiero que nadie salga a bardear a Virus. No me interesa que se metan en lo personal con Virus. Pero ahora, en el show hay factos, hay hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que Yelao está listo para pelear y Virus no está listo para pelear. Por los problemas que vos quieras. No me voy a meter en sus problemas privados, no me voy a meter en lo que le dijo el médico. A mí el médico también me dijo que no podía pelear. Y a Yelao también le dijeron que no podía pelear porque tiene tres costillas quebradas. No fisuradas, dos fisuradas y tres quebradas. Y tiene los certificados médicos de lo que le dijeron también. Todos tenemos para probar lo que nos pasó. Pero bueno... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!